Ah, ¿por qué te ha puesto el C? Porque tiene más 1 y 0, lo que es más fácil. 1, 0, 0, 1, menos 1. 1, menos 1, 2, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 0. Bueno, pues, como no se puede nombrar el innombrable, entonces no se puede decir, hay que decir, vamos a hacer 0, ¿vale? Yo creo que como hay una académica que se llama Gau, parece que no quiere hacer la complicidad. ¿Pero esas fotos? ¿Sos son todos? ¿Vale? Sí. Esas son mis ideas. Como tiene una cadera... Ah, no tengo que me caer, en este canal. Soy chupaísima. No. Yo he sufrido mucho con él. Que no se hace. ¡Gau! Sobre todo eso. Esto es muy largo, ¿verdad? ¡Faburriamos! Eso fue... Y digo... Vamos a hacer 0. ¿Qué hace 0? Tú deja el primero así, y este, y este, y este, y que haces los 0. Operando. Sí. Entonces los profes normales le ponen a este el F1, el F2, el F3, el F4. Vale. Pues... La primera hace que es igual. El hormigo lo va a poner también. ¿Sí o no? No, no. ¿Qué pone él? Tu idea, el F2. O sea, eso lo del F1, el F2 y el F3, ya no dice... No dice. Escojan una. La que crean conveniente. Y en base a eso operen. Vale. Pues opere usted. Para hacer aquí 0, te voy a hacer F2 menos F1. ¿Vale? Para aquí pongo 1 menos 1, 0, menos 1, menos 0, menos 1, 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0, 0, menos 1, 1. Pero eso de el F2 menos el F1 es porque lo decides tú, ¿no? Claro, pues para que aquí me quede un 0, tendría que restar esta menos esta, ¿no? Vale. Lo voy a multiplicar hasta por 3, bueno, entonces me queda 1 menos 3 menos 2, yo no me queda 0. Vale. ¿Qué pasa? Nada, nada, ¿no? ¿Qué nada? Mucho golpe en la cabeza, ¿no? Nada, que el tiro me perdió. ¿Te arrodilla como la tiene? ¿Se ha perdido todo el cartílago ya, o no? Claro, claro. Menos mal. Este es un 0, los dos igual. Que no... Y ahora aquí pongo F4 menos F1, para que se me vaya. Siempre con una primera, ¿vale? Bien. Entonces, 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. 0 menos 2, menos 2. 0 menos... Uy, que lo estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal con la F2. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1, 0 menos 1, 0 menos 1, 0 menos 1, 1. Entonces, estamos barcos, ¿no? Ahora, tengo que hacer 0, esto. Sí. Esta ya me olvido, porque ya tengo 0 aquí. Y ahora, esta también me olvido. Lo único que tengo que hacer es un 0 aquí. ¿Vale? Entonces, la primera, es así. La segunda, ¿qué prefieres? ¿Que haga esta con esta o esta con esta? Voy a dejar la primera. Esta la queda así, porque me da la gana. Esta, que lo tiene 0 y a 2, la dejo igual. Y ahora hago F4 más F2. ¿Por qué sumando? Porque sumando es pero al hombre que te pierdo. 1 más menos 1, 0. Me queda 0. 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. 0 más 2, 2. Menos 1 más 0, menos 1. 1 más 1, Dior. Y ya no puedo hacer nada more. Así se queda. Si quieres ordeno esto aquí, esto aquí. Y ya no puedo hacer nada. Pero, ¿y lo de sacar un menor que sea 2x2? Hacer determinante. ¡Pero eso ya es para hacer rango! ¿Dónde pone lo de rango? Y en esa, el 2 no se... No hay nada que hacer. ¿Cambias la fila simplemente? ¿O cómo? Ya la fila ya está. ¿Dónde pone lo de rango? ¿Chulo? ¿Qué pone? ¿Qué pone? No, dime el enunciado. Venga, dime el enunciado. Mira lo que tengo puesto. Dime el enunciado. Te va a alterar. Calcula el rango de las siguientes matrices. ¡Ah, tío, que te pides rango! ¡Joder! Ya lo lleva, ¿eh? ¡Shh! No me vas a caer. ¡Rango! Hay que buscar primero un menor de orden 1 de distinto de 0. 1. El rango por lo menos es 1. Luego te vas a buscar un menor de orden 2 que el determinante de distinto de 0. Este. Porque el determinante este me da 1 por menos 1, ¿no? Esto da menos 1 que es distinto de 0. Así que el rango es por lo menos 2. Y ha que buscan un menor de orden 3. Este no me vale. Porque teniendo esta fila todo 0 me va a dar todo 0. Voy a probar con estos 3, estos 3 y estos 3. ¿Vale? La, 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 la. Y hago el determinante y me queda menos 2. Me queda menos 2 menos 0. Me da menos 2. Como en el distinto de 0 el rango es por lo menos 3. Y para hacer el rango 4 tendría que hacer este determinante. Porque es el único que me permite coger. Pero si cojo este es 0. Pero si cojo este yo tengo ahí un 1. Entonces, ¿cómo hago este determinante? Yo lo he puesto porque no creo. Estamos llorando. Pero cae en el examen. Estamos llorando. Sí cae, sí cae. Eso sí cae. Estamos llorando, en serio. Es que es muy largo. Es que a mí me obligan a hacer primero del mayor. Al menos. Y tardas más. Porque normalmente es el rango 2, rango 1. Pero 4 casi nunca me sale. Y yo tengo que hacer eso sí o sí porque me obliga a cogerle el grande al chico. Y yo... Se te va a dar. Veas este determinante desarrollándolo por esta fila. Entonces me queda todo 0. Salvo 1 por menos 1. Elevado a fila 3 con 1 a 4. Elevado a 7. Pero es que me da igual. Pues lo que quiero es esto. Eso es lo que me enseña. Mirad el problemón que tengo yo. Y lo he tenido que ver con el chico. Es que es lo rindo. Y los frics. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que los frics no molestan. ¿Qué pasa? Los que más molestan realmente. No. O dado, como dado, el distinto de 0 es rango 4. Vale, vale, vale. ¿Cuánto lo pillaste? Sí. Porque encontré un menor de orden 4 distinto de 0. Vale. Vale. Y no te puedo decir que no haga...